Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín Publicidad Política Pagada Feliz reencuentro amigos y amigas de Guía Ciudadana para que en los próximos 30 minutos nos ocupemos del acontecer político, social y cultural de Bello Ciudad de Progreso. En esta ocasión quiero compartirles una charla informal y sin ningún tipo de prejuicios que sostuve con el candidato multipartidista a la alcaldía César Suárez de la que afloraron facetas humanas, profesionales, políticas y de amor y compromiso por la ciudad que lo vio nacer a la que le presentó un programa de gobierno denominado Bello Ciudad de Progreso sustentado en tres pilares fundamentales solidaridad, seguridad y sostenibilidad. Aquí pues está charla informal. Vamos a gobernar de la mano del Partido Liberal con él de la experiencia de una Olga Suárez como senadora de la gran capacidad y experiencia como lo es hoy el doctor Oscar Suárez y de varios equipos de la U de cambio radical que vamos a estar juntos gobernando porque eso es lo que yo pretendo en mi gobierno que haya gobernabilidad y la gobernabilidad no la adquiere un solo alcalde la gobernabilidad la quiere uno como alcalde con varios partidos que hoy están apoyando esta importante propuesta y que yo seguramente voy a tener al lado mío en los próximos cuatro años. Usted me acaba de decir que lo van apasionando las cosas y sobre todo el tema político metámonos en los proyectos y hablemos de los más relevantes por decirlo de alguna manera empecemos a hablar por ejemplo del Banco de las Soluciones Bellanitas eso es una propuesta un proyecto que ha calado hondo en la población de nuestro municipio ¿de qué manera usted piensa desarrollar ese Banco de las Soluciones Bellanitas para que esas personas vulnerables puedan acceder a él? Sí, precisamente Juan nuestra idea mi idea como próximo alcalde es desarrollar dentro de mi administración y que los bellanitas tengan muy en cuenta cuáles son mis pilares fundamentales para mí es importante la educación como es importante la salud como es importante el deporte como es importante la seguridad entonces cuando hablamos de educación deporte, salud y seguridad tenemos que tocar el tema de los bellanitas con respecto a la pregunta que usted me hace porque el Banco de las Soluciones Bellanitas le va a generar a los bellanitas todos estos pilares de los cuales yo acabo de mencionar y de tratar porque tiene que haber paz si usted está tranquilo y si usted tiene en sus hogares, en sus familias mínimamente una sana y una mediana alimentación y cierto grado de tranquilidad como nosotros nos hemos dado cuenta Bello siempre ha tenido entre 1, 2 y 3 un 75, un 80, un 85% de la comunidad y en Bello hay artesanos en Bello hay artistas en Bello hay conductores de taxi en Bello hay conductores de bus en Bello hay venteros ambulantes en Bello hay lustrabotas en Bello hay personas muy humildes que viven el día a día y yo no sé de qué manera lo hacen pero de alguna manera lo hacen de sus pocas y medianas ventas entonces para ellos precisamente es que estoy hablando yo del Banco de las Soluciones un banco que en su momento Luis Pérez manejó de la mejor manera y que le dio solución a mucha gente en Medellín yo para Bello estoy trayendo no el Banco de los Pobres como lo hizo él sino precisamente el Banco de las Soluciones Bellanitas y le estoy prometiendo a la comunidad que con el mínimo de los requisitos ellos podrán acceder a esta importante corporación porque es que no nos ganamos nada si yo le voy a decir a un señor que tiene dos o tres confites un paquete de cigarrillos de una chaza que se acerque a esta corporación a hacer una solicitud de 300, 400 o 500 mil pesos y que le salgan con un listado muy grande de requisitos nosotros con los asesores que van a estar al tanto de esta corporación hemos llegado a un acuerdo y ellos nos han manifestado que es posible que ellos puedan acceder fácilmente de un préstamo rápido con el mínimo de los requisitos hablemos de pronto de portar su documento de identidad de pronto de aportar única y exclusivamente el servicio el recibo de los servicios públicos donde la persona esté identificada de qué sector en qué sector vive y cuál es su residencia porque el banco de todas maneras también tiene que tener un registro de la persona a quien se le va a prestar entonces esos son como los mínimos de los requisitos que nosotros exigiríamos y que va de un promedio de 100 mil hasta 10 salarios mínimos mensuales entonces yo pienso que es una muy buena solución donde le vamos a brindar una mejor calidad de vida a todas estas familias muy vulnerables y de muy bajos recursos económicos y por ahí también le estamos diciendo a los vellanitas que estamos generando empleo bueno podríamos ahondar muchísimo en este tema por ejemplo pero como el tiempo es apremiante es corto hay que evacuar al menos lo más importante en este momento doctor César 4 mil cupos por ejemplo gratuitos para ingresar a la universidad para todos estos estudiantes bachilleres vellanitas que están saliendo año tras año de las diferentes instituciones educativas también es una excelente noticia para la ciudad del norte del valle de Aburrá la propuesta Juan es que cada año salen alrededor de 4 mil 600 5 mil bachilleros y nosotros ya tenemos conocimiento de que por lo menos mil o mil 200 no tienen la posibilidad de ingresar a una universidad o de tener empleo entonces es para esos mil que estamos diciendo nosotros que le vamos a dar la oportunidad de que tengan sus cupos de ingresar y que tengan sus cupos para ingresar a la educación superior estamos hablando de un promedio de 4 mil cupos en mi periodo y en mi administración el apoyo y el respaldo también quiero contárselo que contárselo Juan porque la gente de todas maneras a veces es inquieta pero yo quiero contarles también a los vellanitas que nosotros tenemos realmente todo ya organizado y los recursos son de recursos propios y nosotros tenemos en este momento en esta ciudad varias empresas que hoy en día están asentadas y tenemos también una gran cantidad por lo menos 8 empresas nos han hecho propuestas que quieren venir aquí a esta gran ciudad que quieren hacer sus empresas en esta gran ciudad y que nos exigen realmente un mínimo de condiciones la primera que ellos están exigiendo es seguridad y por supuesto que les vamos a brindar seguridad y ya lo otro que es una especie de convenio que podríamos hacer entre la administración que es el beneficio que ellos van a tener entonces estamos mirando alternativas queremos que en Bello hayan empresarios y que haya empresa y nosotros les vamos a dar a ellos beneficios tributarios y también vamos a de la mejor manera a conversar con ellos que nos reciban un porcentaje importante de los vellanitas y con esto estamos generando empleo a propósito en materia de seguridad también hay una propuesta muy novedosa que la va a implementar por supuesto en su administración y tiene que ver con la vigilancia de la ciudad y de los sectores que tienen más dificultades en este sentido con unos radares comunitarios por supuesto Juan nosotros tenemos que ser agradecidos con el alcalde que hoy tenemos en turno un alcalde que nos ha presentado un informe donde le está diciendo a los vellanitas que hoy ha entregado y que va a entregar en su administración alrededor de unos 30 cuadrantes de policía que está dejando instaladas 80 cámaras de seguridad que está entregando a la policía nacional 5 radiopatrullas que está entregando a la policía nacional 50 motos de alto y medianos en un RAC yo pienso que en la tarea y en el ejercicio de la seguridad yo lo que quiero es fortalecer fortalecer con pie de fuerza fortalecer la seguridad con auxiliares y bachilleres fortalecer la ciudad y la seguridad con cámaras de seguridad y llevarlas también a las instituciones educativas y por supuesto también a los a los centros que tenemos nosotros aquí a los centros en materia deportiva yo creo que las unidades deportivas las unidades deportivas tienen que tener también por supuesto sus cámaras de seguridad con respeto a lo que tú me decías también pues yo pienso que el radar comunitario va a ser una muy buena alternativa y el radar comunitario Juan es un vehículo que va a transitar durante las 24 horas del día por los barrios más vulnerables con dos agentes de la policía en la parte interna operando unos grandes equipos de monitoreo que desde ellos se va a estar vigilando y controlando los diferentes barrios de la ciudad donde ellos van a tener un aplicativo que cualquier ciudadano puede desde un teléfono fijo o desde un celular comunicarse con este radar y va a estar acompañado también de una moto de alto cilindraje con dos agentes de la policía para una reacción inmediata es así como nosotros creemos que vamos a atacar la delincuencia común el robo de celulares el robo de carteras aquellas personas que de pronto están por ahí mirando y chequeando de pronto la posibilidad de entrarse para un apartamento además vamos a trabajar con otra gran novedad que es una propuesta que nos están haciendo y que vamos a adoptar y con la cual vamos a trabajar que es desde cualquier celular con solo usted oprimir una tecla de este celular la señal le va a llegar al cuadrante más cercano y este cuadrante va a detectar un hecho que posiblemente está ya ocurriendo en cualquier sitio de esta ciudad entonces yo creo que en este momento tenemos alternativas importantes para ganarle la pelea a la inseguridad y hay que tener en cuenta también que yo voy a ser muy firme con respeto a la ilegalidad y voy a hacer respetar no solamente las normas de tránsito sino que voy a hacer respetar también todas las leyes y las normas que existan en este país y especialmente en esta gran ciudad candidato yo no quiero abusar de su tiempo sé que tiene una agenda bastante congestionada que tiene que atender muchos compromisos diariamente antes de finalizar esta entrevista si usted tuviera que decir algo que yo no le haya preguntado que quiera expresarle a los televidentes que quiera reforzarle con su mensaje a todas estas personas que nos están viendo en este momento que les diría por ejemplo Juan yo pienso que los próximos cuatro años para los vellanitas como lo he manifestado en algunas ocasiones tienen que ser muy buenos y tienen que ser muy buenos porque tenemos un amplio programa de gobierno fácil de desarrollar que es solamente voluntad política y que yo me responsabilizo y que lo hago con toda tranquilidad por el acompañamiento que hoy tengo en materia de educación de salud de deporte porque quiero masificar el deporte ampliar la unidad deportiva y es posible hacerlo para el adulto mayor tenemos unas propuestas muy importantes para los jóvenes el fortalecimiento de los restaurantes escolares de los restaurantes comunitarios de los jóvenes de la discapacidad la salud en casa para el adulto mayor para la discapacidad la red de movilidad que tenemos también unos amplios proyectos donde la parte central y la parte oriental de esta ciudad van a estar totalmente congestionadas entonces la invitación mía es a que este próximo 25 de octubre den su voto por el alcalde que los vellanitas creen que le va a hacer bien a esta gran ciudad yo los invito entonces a que hagamos de esta ciudad una ciudad de progreso como lo dice el señor López muchas gracias candidato muchos éxitos usted de buen humor o de mal genio a rato no en ningún momento yo trato siempre de estar tranquilo calmado y me gusta mucho el humor muchos éxitos muchas gracias Juan canal cncmedellin.com publicidad política pagada cncmedellin.com cncmedellin.com publicidad política pagada definitivamente los niños la educación es lo que me moviliza y por eso hoy estoy aquí acompañándoles en una tarde familiar trayendo recreación un poco de lo que también vamos a hacer en nuestro consejo porque creemos firmemente que es la manera que podemos entrar a nuestro municipio con progreso trabajando con las familias trabajando con nuestros niños que no son ningún futuro son el presente de nuestro municipio por eso lo tenemos como la línea principal la línea educativa y en esa línea poder trabajar de la mano de los jóvenes de los educadores de los administrativos y de nuestras comunidades para que juntos logremos el progreso del municipio publicidad política pagada canal cncmedellin.com medellín.com publicidad política pagada publicidad política pagada para que juntos Gracias por ver el video. 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 Dice así. Saludos para el video. Gracias por ver 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 el video.